Hola mis banditas, ¿cómo están? Estamos con un nuevo video para el canal Y ¿qué creen chicos? Se ha caído el castillo del cielo Ahora no es el castillo del cielo, ahora es el castillo caído Porque se cayó y ahora está en el mar Se cayó gracias a la tormenta esta que llegó a Dot Me Y bueno pues ahora vamos a ver todos los secretos Y todo lo que ha llegado gracias a esta caída del castillo Y bueno pues comenzamos con este video Y ¿qué? 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 ¿qué pasó aquí adentro? Hay muchas cosas tiradas, muchas cosas desordenadas Hay muchos teams ¿Qué? ¿qué son teams? Son magos, son magos, son magos gemelos Porque muchos, 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 muchos ¡Ay! ¿qué es eso? Un portal Un portal de color, de color naranja y rojo y blanco y todo Vamos a entrar a este portal ¿Qué? 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 ¿qué pasó aquí? Estamos en la dimensión del fuego, de la lava ¿Será que aquí vinieron los dragones de lava? Los que llegaron en el evento de Halloween del 2022 No lo sabemos Pero, ¡ay! Un caldero Cebras, cebras Te damos la bienvenida a nuestro nuevo paraíso Estoy recogiendo algunas frutas para hacerme un cebo Tenemos la hipótesis de que esto será irresistible para los animales de aquí Si me ayudas haré que valga la pena Te daré una, una palmadita en la espalda Ok, ok, puedes quedarte con uno de los cebos que hagamos Así se hace, tú puedes Bueno, entonces vamos a ir en busca de frutos Frutos para echarlos al caldero y crear cebos Para dárselos de comer a las cebritas Aquí ya agarramos una frutita y vamos a buscar más frutitas Mientras les pongo la cámara rápida para que no se aburran Muy bien, ya tenemos todos los ingredientes para hacer la, 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 no sé qué, los cebos Para hacer los cebos Vamos a ir al caldero Y vamos a crear el cebo para las cebras Echamos los ingredientes Y hacemos nuestro increíble cebo Ahora vamos Son como galletas estas Son como galletas con, con fuego Vamos a echarlas aquí en, en el piso Vamos a metarlas como un frisbee Apareció una cebra, una cebra, una cebra de ceniza Que, que se la está comiendo Oh, y me dio 30 bucks Y si tú quieres saber todas las recompensas que te dan estas cebras No olvides ir al apartado de shorts de aquí, de mi canal de LeoDotMe Y ve mi video en donde te digo todas las recompensas que te da esta cebra Y bueno, pues voy a seguir juntando más, más galletitas de estas, más cebos Para seguir dándole de comer a las cebras Pero claro, los voy a grabar en un video para ver que recompensas me dan las cebras Así que bueno, esperen este video aquí en mi canal LeoDotMe Además de seguirme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok Y bueno, pues nos vemos en un próximo video No olviden suscribirse, darle like, comentarme un comentario Y compartir este video con todos sus amigos Y bueno, nos vemos en un próximo video Adiós Adiós